Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso y hoy es 21 de febrero del 2022 y siempre es un buen momento para recordar que hoy es el día mundial de las lenguas indígenas y para las personas que no somos indígenas, como que nos quedamos así de, ¿y nosotras qué onda? Pues recordemos que gran parte del racismo que se vive en México tiene la característica de que tiene su núcleo en el centro a las lenguas indígenas, esa es una cosa. De ahí frases como hablas como naco, habla bien, no digas otso en lugar de oxo, no hagas, no pronuncies así, tú sí tienes acento y yo no, o sea, todo eso se deriva de racismo lingüístico, ¿no? Que tiene como epicentro a las lenguas indígenas, ¿no? Que es de raigambre histórico, de raigambre colonial. Y otra cosa que quiero decir es que no hay que perder de vista que la cuestión ideológica, ¿no? Que claro que importan las lenguas indígenas, pero eso es muy tramposo, ¿no? Lo que importan son los hablantes, ¿no? O sea, las lenguas son importantes, pero lo que importa, repito, son los hablantes, ¿no? El que vivan bien, el que las personas que hablan una lengua indígena en cualquier parte del mundo tengan acceso a salud, justicia, educación, vivienda, este, y en sus propios términos lo que sea que entienda cada quien por acceso a una buena vida, ¿no? Entonces, eso, ¿no? No perder de vista que las lenguas son importantes, pero lo que importa son los hablantes. Nada más. Y, bueno, reflexionamos al respecto. Tú que eres una persona mestiza, ¿qué onda? ¿Qué piensas de las lenguas indígenas? No quiero decir te afectan o no, pero cómo te relacionas con ella, ¿no? ¿Qué sabes de ella? ¿Sabes cuántas hay? ¿Has escuchado alguna? ¿La sabes distinguir? Eso. Bye.